Hola amigos, ¿cómo están? En esta noche les estoy mostrando el procedimiento que yo hago para que mis plantas tropicales no pasen quemaduras de alto grado en este verano. Ya les he subido anteriormente otro video hablándoles de él, pero hoy quise hacerlo más a detalle para las personitas que no les ha tocado en el algoritmo ver el otro video cuando les hablamos del micans. Y bueno, esto es lo que yo hago por las noches y por las mañanas. Les hago un riego muy superficial en sus hojas, solamente lo hago por encima y por abajo. No me concentro mucho en lo que es su sustrato, su tierrita. Lo hago más que nada en sus hermosas hojas para que ellas mantengan esa humedad. Les platico en el anterior video que esto es como simular el ambiente que ellas experimentan naturalmente de donde ellas proceden. Ellas, la mayoría vienen, obvio, de lugares muy tropicales, muy húmedos. Y pues por ende, en aquellas tierras hermosas como es mi tierra en Veracruz, se experimenta esto mucho de noche. El calor y la humedad empiezan a hacer su magia. Se empieza a ver así, como ven ahí, como el rocío o más bien dicho una neblina, así. Ustedes lo van a ver así en la noche, claro que no como se ve el agüita, pero más o menos da esa apariencia blancocina en el ambiente. Y ese es el riego natural que hace, pues ahora sí que papá Dios, para las planticas. Y pues eso es lo que yo hago todos los días, mañana y noche. Sobre todo, es muy importante el de la mañana porque ese es el que les va a ayudar, pues en todo lo que es el día, ¿verdad? Cuando está el sol muy agresivo. Eso es lo que les va a ayudar. Vean, así es como yo les doy su regadita a todas las que son plantas de interior o tropicales para que se conserven súper hidratadas, amigos. Esto que ven aquí es mi parte de mi venta. No es mucho, pero pues me gusta también de repente hacer mis ventitas, mis propagaciones y alguna que otra que yo consigo para la venta porque a veces me piden, venden las que yo tengo y pues también consigo para tener un poquito aquí en mi jardín para la venta. Y bueno, así es como les comento, les platico, les hago saber qué es lo que yo hago para que ellas se mantengan súper sanitas, súper contentas. Vean ustedes, así es el rieguecito que les hago todos los días, amigos. Todos los días, sí, sin fallar. Porque el año pasado, amigos, sí me fue muy mal. Todas las que tenía yo aquí les hizo efecto de lupa el techo. Mi techo es así de lámina transparenta, transparenta, transparente. Entonces yo aquí las tenía y bolas me las quemó todas. Una Albo y un Epiperium Albo también. Todo lo que era Albo lo tenía aquí y todo se me quemó. Un Silver Sword, todo eso se dañó mucho. Ya después del niño ahogado, yo tapé el pozo, puse esas mallitas, esos pedazos de mallas, pero aún así no me ayudó. Entonces, pues, este año me estoy esforzando en hacer esto. Vean ustedes, aquí está una Thai y está completamente sana. No tiene ninguna quemadura en comparación del año pasado que ya nuestras pechas ya estaban súper, súper dañadas. Y bueno, esto es lo que yo les quería compartir en este video. Espero les haya gustado. Y pues les sirva para que ustedes también cuiden de sus planticas aquí en el valle. Bueno, pues, ahora sí, me despido de ustedes, ya saben. No sin antes dejándoles muchos besos coloridos, suculentos, plantiles, o plantiles suculentos. Y muchos abrazos de amor, amor, amor. Y nos vemos pronto en el siguiente video. Bye. 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 Bye.